Estrategia en publicidad online, concepto y tendencias, eso es lo que revisamos hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 612. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. Ya saben, el podcast en lo que nos apasionamos por hacer las cosas que nos gustan, ¿no es cierto? Promocionar nuestros productos, nuestros servicios, ya seamos profesionales, pymes o grandes empresas. Pues estamos aquí para vivir de lo que nos apasiona, ¿no es cierto? Y pues nada, hoy estamos un martes más, martes 26 de enero del 2021. Espero que tengan una semana espectacular. Hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que están justamente puliendo sus estrategias de negocios, de marketing, que ya vamos a ver justo en este ciclo, que tenemos muchas estrategias que podemos ir implementando y que claro, justo este aporte que queremos hacer en el podcast es ir entendiendo cada una de esas estrategias, cómo las podemos ir implementando, ¿no? Y claro, no sin antes también invitarles a que visiten cataman.com, la agencia en la cual vamos a poder todo un equipo humano y talentoso ayudarles a ustedes a implementar estas estrategias e incluso formación. Si ustedes necesitan formación para empresas, les comentamos que estamos sacando un curso para atención al cliente. Las empresas que quieran capacitarse para esto, pues no es nada que se conecten y nos contacten dentro de cataman.com. Me contactar o al WhatsApp. Estaremos encantados de brindarles mayor información. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia como les había ofrecido. Hoy vamos a hablar sobre la estrategia de publicidad digital. Sí, este es una de las estrategias más, una de las más utilizadas, digámoslo así, porque claro, habíamos arrancado con la estrategia de contenido, si se recuerdan. Y también que era súper importante generar unos buenos contenidos, estar presentes en redes. Pero claro, hay un contexto y es que este contenido orgánico comienza a saturarse. Sí, entonces puede ser que la publicidad de pago sea la forma más eficiente, eficaz que puedas tener para que tu contenido puntual llegue a las personas correctas y te des a conocer. Entonces, obviamente, la diversidad, la amplitud puede ser un poco abrumador, porque se necesita muchísima creatividad en generar un buen contenido, pero que también cuando tú haces tus publicidades digitales, van a entrar a competir con el contenido. ¿Y qué contenido también es el que vas a publicitar? ¿Cuál va a ser el enfoque, el objetivo? En todo caso, invertir en publicidad, si tu empresa lo está pensando, pues vale la pena evaluar cuáles son las tendencias, analizar de pronto ya datos de campañas anteriores, ver, esto es súper importante, ¿no? Revisar muchísimo qué está pasando. Sí, ya hicimos una campaña anterior, ya sea en Facebook, en Google. De hecho, ya vamos a ver un poco de las estadísticas de cuáles son los canales de pago que están dando Mayor Roy. Pero siempre hay que centrarnos en analizar, en evaluar aquellas tendencias, aquellos datos de campañas anteriores. ¿Por qué? Porque con eso vamos a poder ir puliendo, ¿no es cierto? Optimizando, como lo sabemos manejar nosotros, para que tu presupuesto te, pues, sea más rendidor, ¿sí? Que puedas conseguir mayor alcance en tu presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, veamos para esto también un contexto sobre las estadísticas, porque mucha gente de pronto me preguntará, me preguntará, pero bueno, Katy, entonces, ahora, ¿cuál canal? ¿Por dónde yo promociono? ¿Cuál me conviene a mí para la empresa? Y en forma general, en estadísticas, podríamos decir que la publicidad en Facebook y las búsquedas en Google son los dos canales más fuertes en los cuales podemos pautar, porque tienen, generan mayor retorno de la inversión a nivel global, digamos, a nivel mundial, ¿no? Pero aquí hay un dato súper interesante que quiero compartirles, y es que en Latinoamérica, menos de un 10% de los anunciantes usan estos anuncios de búsqueda y de display, lo que se traduce en una oportunidad para los negocios. ¿Por qué? Porque, claro, si no hay muchos competidores, bueno, esto va a depender, en forma general lo estamos hablando, no va a depender de cada sector, pero si hay un porcentaje bajo en Latinoamérica, tenemos una oportunidad, una ventana de oportunidad de adaptar nuestra estrategia promocional para garantizar que este público pueda ver nuestros anuncios, ¿no? Así que una invitación también a pensar en este 2021, hacer tu publicidad digital a través de anuncios de búsqueda y de display en Google, en Google Ads, ¿sí? Entonces, bueno, otra cosa que también debemos tomar en cuenta es que adaptar esta estrategia promocional para garantizar que cada público vea los anuncios más relevantes en su caso, es decir, va muy bien de la mano con la personalización del contenido y enfocado a ese nicho que realmente le va a impactar ese contenido en particular, ¿sí? Y sobre todo, tomar en cuenta que la clave está en medir el valor y el ROI de las campañas en mayor detalle, ¿sí? Y, por ejemplo, pues así en forma general podríamos hacernos estos cuestionamientos. En mi empresa, pues, va a invertir 500 dólares para, o generó, o invirtió 500 dólares y consiguió 100 clics. Y con estos 100 clics se hicieron 20 conversiones. Pueden ser, este, y esta información nos da cada plataforma, ¿no? Estas 20 conversiones fueron o conversaciones, o visitas a la página, o potenciales clientes, en fin, lo que sea. Y después de haber hecho estos, o haber trabajado estos 5 potenciales clientes, resultó que conseguimos 5 compras, ¿ya? Entonces, a la larga, por estas 5 compras de X valor de ingreso o valor permanente, que ya debemos, de pronto, esa información manejarla ahí en nuestro CRM, darnos cuenta, efectivamente, estos 500 dólares, ¿cuánto fue la tasa de conversión ya en ventas? Y el ROI como tal. O sea, yo invertí 500 dólares, pero conseguí 5 ventas de 1.000 dólares, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí es importante validar estas campañas, tomar en cuenta todo esto para ver a futuro, como les decía, validar estos datos, irlos optimizando para ver si de pronto, hay que revisar mucho en las campañas, ¿no? Como decíamos al inicio, las creatividades, la segmentación, el copy, de pronto hasta la estrategia de puja, todo eso, incluso las ubicaciones, en qué parte de las ubicaciones, hablemos de Facebook, si de pronto está pegando más Facebook e Instagram, entonces comenzar a eliminar, o ahí nosotros pusimos un rango de edad de X, de pongamos de 25 a 50, pero nos damos cuenta que el 80% está en, digamos, de 30 a 45, pues ir optimizando estas campañas para conseguir justamente que el ROI sea más alto, ¿no? En todo caso, pues de esto se trata, es ahora, les dejo con la tarea de que piensen si es que realmente van a utilizar esta estrategia de publicidad digital, tomen en cuenta estos pequeños parámetros, y pues promocionen de manera eficaz aquellos contenidos y aquellos productos o servicios que ustedes quieran llegar a ese público objetivo. En todo caso, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por compartir, por favor, compartan, me va a ayudar mucho, les va a ayudar a mucha gente también el contenido de este podcast, que sacamos todos los días, ya saben, de lunes a viernes, a la una de la tarde sale el podcast también en YouTube, y nada, pues darles las gracias, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast que no se lo pueden perder, un fuerte abrazo, se les quiere mucho, chau chau.